¿Te has preguntado alguna vez, existe la inmortalidad? ¿Habrá sido posible que alguien sea inmortal? ¿O que escasos individuos tengan conocimiento antiguo y han conseguido no morir por más años que una persona normal? Algo imposible, ¿no? A lo largo de la historia, la ficción ha contado y también ha creado criaturas, seres fantásticos que poseen inmortalidad, como se le han visto en libros, películas y videojuegos. Y siempre se ha quedado en ficción y nada más que eso. ¿Pero qué pensarías cuando te diga que hay una persona con registros históricos y testimonios de gente influyente de su época que podrían dar a conocer a una persona que nunca murió? Quédate en el video y conozcamos la vida del hombre que fue denominado como un ser inmortal. Academia del Solitario Los vampiros son las primeras criaturas que todos nos imaginamos cuando pensamos en seres inmortales. Criaturas que preservan una belleza y conocimiento a través de los siglos. Otros pensarían en alquimistas que lograron crear la piedra filosofal, esa piedra mística que te dará el poder de la inmortalidad si es ingerida, también sin olvidar que convierte el metal en oro puro. También hay algunas criaturas que tienen la inmortalidad, por ejemplo, criaturas míticas, dioses y criaturas de fantasía. Pero la persona que les contaré a continuación ha llegado a ser llamada inmortal y no por historias fantasiosas como las criaturas que acabo de mencionar, sino por hechos y registros históricos que dictan. Esta persona ha vivido más de 300 años y se dice por selectas personas que aún sigue vivo. El Conde de Saint Germain Este conde tiene una historia muy extensa y ha dado mucho en qué pensar. Ahora empecemos con lo primordial. El Conde de Saint Germain no tiene una fecha de nacimiento en concreto. Se dice que pudo haber nacido en el año de 1690, pero no están seguros. También hay algunas cosas que nunca se pudieron descubrir, por ejemplo, cuál nacionalidad tenía, su árbol genealógico y si había tenido hijos. El Conde era un total misterio. Además de ser aclamada como una persona inmortal, el Conde de Saint Germain tenía un conocimiento vasto en muchos campos, como por ejemplo la alquimia, la historia, la ciencia, además de ser llamado cortesano, aventurero, pintor, inventor, pianista, violinista y compositor aficionado. Todas estas cosas, el cual era un genio, provocaron que la gente se juntara mucho con él y se comentaba que tenía un encanto natural hacia la gente. También para agregarle la cerecita al pastel, Saint Germain podría hablar con fluidez el francés, alemán, holandés, español, portugués, ruso e inglés. Y estaba familiarizado con el latín, chino, árabe y griego antiguo. Como comenté al principio del video, el Conde tiene registro histórico y testimonios que podrían afirmar que él es inmortal. Una de las historias más populares sobre él comienzan en el año de 1760. Fue cuando una condesa francesa se dio cuenta que Saint Germain estaría en la velada de Madame de Pompadour, la amante del rey Luis V. Ella estaba muy intrigada, ya que lo había conocido por primera vez en Venecia en el año de 1700 días. Ya todos en la velada pasándosela bien, la condesa miró alrededor y lo vio. Al momento de encontrarse por segunda vez, la condesa quedó en shock al ver que Saint Germain no había envejecido nada. Estaba exactamente como lo recordaba. Por algún momento, ella pensó que quizá era el hijo y habían compartido el mismo nombre, pero él le comentó que no, que él había estado en Venecia en la misma fecha de 1710. El Conde le dijo con voz baja que estaba muy viejo, pero cuando se lo dijo, la condesa menciona que el Conde le guiñó el ojo, como implicando que estaba mintiendo, o quizá era parte de su carisma. Nadie sabrá. Dime qué piensas tú. Después se le menciona en varias ocasiones en algunos países de Europa, ya que casi se la pasaba viajando. Pero en el año de 1779, fue a Hamburgo, en Alemania, y logró una amistad con el príncipe Carlos de Gesecacel. Se menciona que juntos estuvieron trabajando en la creación de piedras preciosas, a través de la alquimia, ya que el Conde tenía un conocimiento vasto en ello. Así fue por algunos años. Ya después, en el 27 de febrero del año de 1784, es la fecha donde presuntamente murió, o donde históricamente está registrado que murió el Conde de Saint Germain. Y todos pensarían que aquí se acaba el video. Pero por alguna razón lo llamaban inmortal, y es aquí, en donde comienza su leyenda. Ponte cómodo, que apenas estamos empezando. En el siguiente año, gente influyente y poderosa, mencionan haberlo visto. Y sí, con una edad que estaba entre los 40 a 45 años. Exactamente como el Conde lucía antes de su supuesta muerte. Hay algunas fechas importantes de la historia, donde supuestamente el Conde se le llegó a ver. Una de ellas era la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776. Otra fue en la ejecución de María Antonieta, en 1793. Que el Conde haya estado en estos lugares, donde ocurrieron hechos que cambiaron al mundo, da a decir que Saint Germain tenía muchas amistades influyentes en su época. En algunas ocasiones, decían que también llegó a cambiar su nombre para no levantar sospechas, y que no pensaran que era la misma persona, ya que el Conde tendría más de 100 años en ese tiempo. Uno de esos nombres era Major Fraser, ya que la gente que lo llegó a conocer, mencionaban que era idéntico al Conde ya fallecido. Los años continuaron pasando, hasta que llegamos a la fecha de 1880 y 1900, cuando el Conde se había unido a la Sociedad Teosífica de Elena Blavatsky. Este grupo de gente, que basa su vida en la realidad espiritual, y que según, se puede alcanzar a través de la meditación, intuición, revelación, o cualquier estado que te permita trascender a lo espiritual. Pero lo más importante de todo esto, es que Saint Germain fue mencionado por Elena. Ella dijo que había trabajado con el Conde, y que seguía vivo, siendo el cursor de enseñarle conocimiento antiguo a la misma Elena. Esta es una fotografía de Elena, y el hombre que está en la derecha, es el Conde de Saint Germain. Con un rostro, que llega a parecer un hombre de 40 a 45 años de edad. ¿No es algo curioso? Después de este gran suceso histórico, la leyenda del Conde Inmortal, se comienza a apagar un poco. Algunos mencionan que estaba oculto, con la gente más poderosa del mundo, o en grupos secretos, donde se comparten información secreta sobre todo el mundo. También se dijo que pertenecía a los mazones. Pero en el año de 1972, el mundo quedó perplejo. Un hombre de Francia, París, comentó ser el auténtico Conde de Saint Germain. Su nombre era Richard Chamfley. O algunos decían que era su nombre falso. Si tienes tiempo, intenta investigar sobre este hombre, ya que lo que nos mostró, en una era donde todo se podía grabar, te dejará con la boca abierta. Pero te contaré un poco sobre este Conde de los 70s. Richard, o Saint Germain, tenía conocimiento de la alquimia antigua. Y en alguna de las entrevistas que tuvo en ese tiempo, llegó a mostrar cómo es que se convertía el plomo en oro. Como en este video que te estoy mostrando. ¿Ves cómo sale un metal brillante? Hubo expertos en joyería. Y afirmaron que era oro de verdad. El video estará completo en la descripción, por si te interesa. Otra curiosidad que hizo que la gente pusiera un ojo en este hombre, fue cuando lo llevaban a castillos y mansiones que datan del 1700 y 1800. Richard te llegaba a explicar la arquitectura. Y sobre muchas cosas más. Así como pasillos ocultos, que al menos que tengas planos de la mansión, son difíciles de saber. Lo que te acabo de decir son algunas de las cosas que Richard llegó a mostrar como forma de justificar su afirmación de ser el famoso conde de 1690. Algunas personas llegaron a decir que fue un fraude, un impostor. Pero otros dicen que era el auténtico conde de Saint Germain, ya que aparentaba una educación y modales que solo la gente de grandes recursos podía tener en ese tiempo. Además de su gran conocimiento y ese encanto natural hacia la gente, igual que tenía el antiguo conde de 1690. Desafortunadamente, en el año de 1983, Richard murió por envenenamiento. O es lo que está registrado, ya que selectas personas aún siguen afirmando que fingió su muerte y está oculto en alguna parte del mundo con otro nombre. Quizá porque el mundo aún no está preparado para saber este tipo de información. Solo imagínense lo que pasaría si se supiera que es posible ser inmortal. Las cantidades millonarias que pagarían los más poderosos simplemente para poder vivir para siempre crearía un caos en la sociedad. Quizá algún día donde todos entendamos que quizá no todos tendríamos la virtud de la inmortalidad, será cuando el conde de Saint Germain vuelva y se mostrará como el ser inmortal que todas las historias contaron y podremos saber sobre ese conocimiento antiguo que él solo sabe. He aquí el final del video. ¿Qué te pareció la historia de Saint Germain? ¿Te ha gustado? No olvides darle tu sagrado like. También se me pasaron más curiosidades de este gran personaje de la historia, así que te recomiendo que leas e investigue sobre él. Yo sé que dejará tu tarde muy entretenida. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que Saint Germain era un vampiro, un inmortal auténtico, o quizá una persona que dominó la reencarnación y ha estado regresando por cierto tiempo, o será que aún sigue vivo, pero simplemente está oculto, como algunas personas afirman? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Que tengas una fantástica noche y los veré en el próximo video de la Academia del Solitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!